La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que fueron emitidas nueve órdenes de captura contra presuntos implicados en la llamada masacre de Chivacoa. Lirio Pérez tiene el informe. La Fiscal justificó que su recorrido por todas las oficinas del país comenzara en Yaracuy. Quiere ofrecer respuesta a los homicidios múltiples que conmueven a ese estado. Dijo que la Policía Científica ya tiene órdenes para apreender a nueve de los supuestos responsables del asesinato de cinco jóvenes este domingo en Chivacoa. Fue designado un fiscal aquí en el estado de Yaracuy, la doctora Moreno, y un fiscal nacional, Álvaro Hitcher. Álvaro ya está aquí en San Felipe. Ocho personas presuntamente involucradas en otra masacre, la de Yumare, ocurrida hace 23 años, y en la que fueron asesinados nueve dirigentes sociales, están acusadas de homicidio calificado. Ortega informó también la reestructuración del Ministerio Público. La plantilla del Ministerio Público está constituida por un fiscal principal y un auxiliar. La idea es incorporar dos nuevos auxiliares, es decir, que el fiscal principal cuente con tres auxiliares. Esto redunda, por supuesto, en beneficio de las investigaciones y en consecuencia de todos los que acuden al Ministerio Público a solicitar la tutela de sus derechos. Sobre los ataques a periodistas y sedes de medios de comunicación, dijo que las investigaciones continúan y para muestra a las personas detenidas. Aseguró que respetando los derechos humanos, su despacho atiende por igual a todo privado de libertad que solicite ayuda por motivos de salud. En San Felipe, Estado Yaracuy, Lirio Pérez, Benevisión.